Simplificaremos, pero primero vamos a aprovechar que tanto el 1000 como el 700 terminan en ceros. Así eliminamos los ceros del final, 1 con 1, o sea el de arriba con el de abajo. ¿Qué quedó? 10 y 7, ¿verdad? Listo. Ahora, esos que sobraron nos preguntamos, a ver, 10 y 7, ¿se podrán dividir entre un mismo número de abajo? No, ¿verdad? Por ejemplo, el 10 solo se puede dividir entre 2 y entre 5, pero el 7 entre ninguno de esos, por eso ahí queda. 10 séptimos. Si se pudiesen dividir entre un mismo número, los divides. En las pantallas finales más ejemplos.